La muestra Vía Crucis, La Pasión de Cristo, en la que el pintor colombiano Fernando Botero ofrece una reflexión sobre el drama de la pasión y muerte de Jesucristo, desembarcó en Roma tras viajar por Nueva York, Lisboa y Panamá. Integrada por 27 óleos y 36 dibujos, la exposición permanecerá abierta hasta el próximo 1 de mayo en el Palacio de las Exposiciones de la capital italiana. Las obras que forman parte de la muestra fueron realizadas entre 2010 y 2011, y en ella sobresale la temática presente en Botero desde su juventud en Colombia. Según los organizadores, la obra de Botero ofrece múltiples niveles de lectura y su trabajo es una interpretación amplificada, nunca simplemente imitativa, de algunos de los protagonistas del arte occidental, como Paolo Uccello, Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Paul Cezanne y Pablo Picasso. Nacido en Medellín, Colombia en 1932, Botero reside actualmente entre Pietrasanta, Italia, París, Mónaco y Nueva York. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia. Notimex.